Música Cuando yo le alabo, alguien me toca Cuando yo le alabo, alguien me toca Cuando voy al culto, alguien me toca Voy a la campaña, alguien me toca Es el Espíritu Santo que me toca, me toca Es el Espíritu Santo que toca a mi ser Música Música Pues si con tu boca, tu lo alabas Pues si con tu boca, tu lo alabas Si con tus manos, tu lo alabas Si con tus manos, tu lo alabas También te toca y te toca el Espíritu Santo Te toca y te llena todo tu ser Te toca y te llena todo tu ser Y si con tus pies tu le danzas Y si con tus pies tu lo lavas Y si con el alma tu lo lavas Y si con el alma tu lo lavas Que bendición tan preciosa que el Espíritu Santo De llenarte a ti y a ti eres un santo Te toca y te llena todo tu ser Te toca y te llena todo tu ser Te toca y te llena todo tu ser